¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Inés. Aquí está mi buen amigo Arjuan. Ven aquí perro. Aquí anda el perro también. ¿Cómo estás mi estimado Arjuan? Muy bien, pues contento de haber visto esta película que superó mis expectativas. Así es, aquí les tenemos algunas razones por las cuales hay que ver Tarzán. ¡Ay! ¿Qué está aquí el perro? ¿Qué está el perro? ¡Sáquese hijo de su madre! Algunas razones por las cuales pueden ustedes ver Tarzán en el cine. Bueno, esta es una película de David Yates. El creador de varias películas de Harry Potter. ¡Varias! ¡Harry Potter! Así es. Entonces, bueno, pues es un director que ya tiene experiencia y además va a ser también el director de Animales Fantásticos. Las nuevas de Harry Potter. Con este cuate que es muy buen. Redman. ¿Es bueno? ¿Redman? Se apellida de Redman, el mismo que hizo La Teoría del Todo. Ya ganó el Oscar, por cierto, este actor también la vez pasada. Entonces, bueno, pues tenemos ahí un background interesante con este actor. Pero, bueno, la película trata acerca de no un Tarzán en la cual vamos a ver otra vez el origen y que pues estaba con los molos y todo ese tipo de cosas. No, 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 no. Aquí nos presentan la historia Fast and Furious en pequeños flashazos, como tú me lo expresaste justo al salir de la película. Y nos muestran un Tarzán, pues unos años después, cuando ya está él viviendo como el rey de Greiscol o no sé qué. El lord de Greiscol o algo así. Y es todo un burgués. Es todo un burgués. Un Tarzán que nadie, yo creo que nadie se imaginaba. Ajá, exactamente. Bastante interesante el personaje. Sí, ya con todo eso. Ya con... Ya con barro y todo. Ya con barro. Exactamente. Tarzán con barro. Así es, entonces ya está casado con Jane y bueno, lo invitan como embajador de comercio de nuevo al Congo porque le dicen que hay algunos problemas, que según este, hay una cuestión ahí comercial que tiene que arreglar. Pero bueno, todo es un plan maquiavélico para que pues haya una venganza, que no les vamos a decir exactamente de qué se trata este rollo, ¿no? Pero, pues una de las razones, creo yo, justamente para ver esta película es los actores. ¿Cómo ves? Definitivamente muy buen reparte, reparto, perdón. Reparte. Reparte, reparte. Y, no, hombre, se la compras yo creo que a todos. Algunos son más sobresalientes que otros, pero definitivamente bien. Serios, todo muy bien. Christopher Waltz, digo, Bastardo sin Gloria. El villano, yo creo que es el villano de moda. Yo me atrevería a decir ahorita que es un villano de los que está de moda. Lo vemos en Espectre, que siento yo que le faltó. Fíjate que no lo explotaron al máximo en Espectre. Este Christopher Waltz en Agua para Elefantes, que también es un villano. Bueno, obviamente en esa Bastardo sin Gloria, que yo creo que es la película que lo catapultó. Totalmente. Por lo menos lo catapultó de manera internacional. Yo estaba leyendo que en su natal, Austria, si no me equivoco, ella era un reconocido actor. Sin embargo, Tarantino lo catapulta con este papel de Bastardo sin Gloria. Así es, exactamente. Y bueno, tenemos también Samuel L. Jackson para todos los cuates que sean freaky y todo este rollo. Sabemos que a Samuel L. Jackson le encanta Star Wars, le encantan las películas de ciencia ficción y todo este rollo. Y aquí tiene un papel desenfadado del clásico tipo Soli, así como que tu amigo es el amigo de Tarzán. Digo, no explicamos mucho la relación que tiene, pero es el clásico cuate bonachón que tiene ciertas habilidades y que te va a apoyar en la historia de repente, ¿no? Cuando lo necesitas. Y ciertas habilidades que se ganó el respeto del Tarzán, ¿eh? Porque el Tarzán estaba escéptico de esas habilidades que demuestran en la película. Sí, sí. Les va a gustar ese papel. Ya lo conocen en Pulp Fiction, obviamente, en Star Wars, en películas como Django Desencadenado también. Bueno, un montón de cosas que ha hecho Samuel L. Jackson. Por ahí está Margot Robbie, la nueva Harley Quinn, en la película que ya viene de, ¿cómo se llama? Suicide Squad, el escuadrón suicida. Cumple con su papel Margot Robbie y se está volviendo famosita. ¿Sabes dónde salió también? En la película esta de Leonardo DiCaprio, el lobo de Wall Street. Era la chava que le enseña el papayópolis, de repente, en medio de las cámaras que le estaban grabando, ¿no? Entonces, es esta chava que, pues, digo, muchos la conocieron ahí porque estaba muy guapa. Y de repente ya se fue así nomás conocida y ahorita ya llegó a un estatus. Pues sí, ya. Y cumplidora, ¿eh? Papay. Cumplidor. Este, Jim Bratman, ya lo, bueno, es un actor ya de mucha clase que salió en Mola Rush. Pero, Alexander Skarsgård, hijo de Greyskull, ¿qué viene en su papel de Tarzán, papá? ¿Cómo lo viste? Totalmente, la verdad, un papel maduro. Yo lo veo así, es un Tarzán maduro, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, o por lo menos lo que yo tenía de expectativa y muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, la verdad es que un Tarzán, el cual es cuánime en ciertos momentos, habla cuando tiene que hablar, es un papel muy seco, muy al estilo Keanu Reeves, que... Muy sensato en sus comentarios. Yes, no, yes. Cosas así, pero cuando dice algo, lo dice bien, ¿no? Y pensativo, los ojos, los ojos. ¿Te acuerdas cuando le hacían los close-up a los ojos? Sí. Bien, bien. O sea, demostraba, no sé, esa cuestión de que es un ser que viene de la naturaleza. Y que pertenece a dos mundos, ¿no? Totalmente, adoptó toda esta parte del mundo moderno y muy interesante, está muy parado. No abusaron del CGI, eso me gustó mucho, porque luego convierten a los héroes del pasado, precisamente como Tarzán, como superhéroes, como si ya fueran superhéroes, y hacen cosas que dices tú, ya, no manches. Ya cuando dices en la película, ay, no manches, ¿cómo es esto? Ya valió todo, ¿no? Digo, hubo una que otra escenita ahí con las lianas que dices en el tren y ese rollo, pero creo que no abusaron del CGI. No, totalmente de acuerdo, es un Tarzán frágil, vulnerable, o sea, todas las inclemencias de la naturaleza y el salvajismo. Sí. Y viene, bien, 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 o sea, no es como dices, un superhéroe, no. Le ponen en su mouse al Tarzán, al igual que a James Bond en las últimas películas, Es correcto, es correcto. Eh, no te cuentan de nuevo la historia, ya lo habíamos dicho, te la dan en pequeños flashazos, creo que eso es importante porque estamos hartos de reboots, de reboots. ¿Cuántos reboots ha habido de Spider-Man? Sí, 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 remazan. Que vuelven a comenzar. ¡Ay, de otra vez! Vuelven a comenzar. Vamos a ver, vamos a ver Tarzán, a ver de qué se trata, pero bien, muy grato, de principio a fin. Sí, no, no, ya conoces a Tarzán, bro, ya pa' qué te lo presentan, ¿estás de acuerdo? Ya conoces a Spider-Man, ya conoces a Batman, pa' qué te lo presentan, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que suceden en el cine. No tiene paja. Nada, totalmente. Te la pasas así como que agarrado del sillón, ¿no? Pues sí, sí, en algunas partes, pero por muy entretenido, o sea, no hay ni un minuto desaprovechado, yo me atrevería a decirlo, y estoy completamente cumplidora la película. Y bueno, no vamos a decirles que este es para Oscar la película definitivamente, es una historia sencilla, pero bien contada, ¿no? El guión está bien, los diálogos están bien, el malo malote está bien, de hecho hay otro malo malote ahí que siempre sale y que nadie se acuerda de su nombre, Digimon, ¿Yumon? Digimon. Digimon. Eso siempre sale en todas las películas, salió en Guardianes de la Galaxia y todo, es un moreno ahí, moreno, 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 negro, güey, negro, morado, güey. Sí, 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 está tostado, güey. Se pasó de toste. Exactamente, pero bien, bien, definitivamente. ¿Cuánto le ponemos de calificación a esta película, mi estimado? Dentro de su rango, que como dices, no es una película para Oscar, yo sí le pondría un 8.5 fácil, sin problemas. 8.5, fíjate que me parece genial, yo también le pondría un 8.5 casi pegándole al 9. No es una película simplemente palomera, porque te la vas a pasar bien, trae un mensajito, tal vez no tan profundo así de la naturaleza y todo eso, pero está bonita, me gustó, está bonita la historia y sales así como que me divertí, ¿no? Sí, no, totalmente, vale cada centavo del boletito del cine. Exactamente, vayanla a ver, les recomendamos eso, sí, vayanla a ver en una sala extrema de preferencia, de Cinemax Plus Outlet, ahí con las bocinas, porque nosotros tuvimos la tontería de verla en una sala normal. Sí, una sala normal y el sonido pues no estaba al nivel de lo que estábamos viendo, lo que estábamos viendo y los diálogos y todo, el sonido no le hizo justicia, veanla definitivamente en una sala extrema y disfrútenla. Si les gustó el video, denle like, obviamente nos van a apoyar demasiado, suscríbanse en las redes sociales, se las vamos a dejar abajo en la descripción y nos vemos en el próximo video. ¡Estamos en contact! ¡Venga! ¡Chao!